Por favor, siéntate ahí, que voy a quitarte la obra Béxel de la Literatura Española. Ya voy, ya voy, espere, 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 vamos. Rapidito, que la inspiración se me va. Vamos, a ver, ¿cómo más? La ingeniosa historia de Don Quijote de la Mancha. De Don Quijote de la Mancha. La Mancha, 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 mira que después no se va, el total se va a lavar, mentira, la mancha. Dulcineo, Dulcineo, que si no no terminamos, que son mil páginas todavía las que te voy a visitar. Ah, ya, 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 ¿de qué es la mancha? Vamos, a ver, a ver, la mancha. Vale, no, no. Mancha. Vale. Por Miguela de Cervantes. Por Miguela de Cervantes. Ay, no va, no va a vender. ¿Y eso? No va a vender. No puede ser mejor. ¿Miguel? No, 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 Miguela, si yo se la autora, que la edad es Cervantes. Las mujeres no suelen vender ni ganar nobeles. Uy, que no. Bueno, sí, pocas, pocas, pocas. Toda la historia de los nobeles, 833 nobeles y solo 14 mujeres literarias. Móbeles de literatura. Mejor Miguel. Me lo voy a pensar. Por lo pronto, con Miguela de Cervantes. Miguela de Cervantes. Con mejor V. De beber, de vivir, de beber. No, 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 no. Con mejor V. ¿Cómo va Cervantes? Cervantes. Cervantes. Esto es democracia. Esto es democracia, está bien, como me dé la gana. Bien, ¿qué más? Empecemos, que te dicto. Y no te me pierdas, que te estás muy despistado. Bueno, en un lugar de la mancha. En un lugar de la mancha. Yo tuyo nombre, no quiero acordarme. ¿Qué es tuyo nombre? No quiero acordarme. ¿Qué habrás hecho? Para que no te quieras acordar. Ah, aquí te lo voy a contar. Al pollino, al pollino, le meto una guipilla en el culo, la agarra allí, ¡oh! 220. Y están allí los mandas verdes. Mira a don Miguela que va con prisa, con el pollino. Maltratadora de animales. ¿Qué habrás hecho para que no te quieras acordar? Venga, acá estoy dando para llover. Yo sé que ha salido un sol estupendo y no va a llover. Puede llover el seco, ¿eh? Puede llover el seco. Sigan. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Hace tiempo, no, hace tiempo que vivía. Hace tiempo, despacio, despacio. Hace tiempo que vivía. Un hidalgo. Un hidalgo, con H. Sí. 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 De los de lanza, en astillero. De los de lanza, en astillero. Lanza, lanza. ¡Oye! ¡Oye! ¡Que venga el país de justicia con la lanza! ¡Los tengo vigilados! ¡Lanza! En astillero. En astillero. En astillero. Apunta, apunta. En astillero. Adarga, antigua. Adarga, antigua. ¡Ay, que os he pillado! ¿Qué es adarga? ¡Ay, legislatura sin diccionario! ¿Qué es adarga? ¿Qué es adarga? Y soy de palabra diversa y no... ¡A sacar el móvil! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Saca el móvil! ¡Saca el móvil! ¡Saca el móvil! ¿Qué es adarga? ¡Saca el móvil! ¡A tener móvil! ¿Qué es lo que no lo hace? ¿Qué es el móvil? ¡Adarga! ¡Adarga! ¡A-D-A-R-G-A! ¿Alguien sabe lo que es adarga? ¿Para qué tenéis móvil? ¿No lo dice el presidente de la República? ¿Quién se decide a decir lo que es adarga? ¿Por qué no es el móvil? No lo tiene aquí. ¿En la RAE? ¡Ay, no tiene el móvil aquí! ¡Vaya, perdón! Muy mal, ¿eh? ¿Va a ver? Muy mal. A ver, que lo va a decir ella, que es adarga. ¡Venga! ¿Qué es adarga? ¡Ay, pobre niña! A ver, ¿eh? ¿Tendrá que no caer quién es eso? A ver, ¿quién que ha dado quién es eso? El móvil. Vamos a buscar la definición. Pero esperá que se la tendrá que buscar. Adarga es cuando la tiene más larga que corta. A ver, a ver. Escudo de cuero con forma o batalla o de corazón que sirve para defenderte. Muy bien. Muy bien. Un aplauso. Gracias. Hola. Hola. Ya lo sabes, es una canción. Sigamos escribiendo, por favor. No vamos a terminar esta novela. Va a llover. ¿Te va a llover? Adarga. Adarga antigua. Adarga antigua. Rosín. Rosín. ¿Rosín? ¿Cómo es lo que se llama? No, no, no. ¿Rosín? ¿Qué más? Y Galgo Corredor. Galgo Corredor. Ay, pero... Galgo Corredor. Yo creo que mejor lo dejamos por aquí. Ya por hoy hemos tenido bastante. Y va a llover, va a llover. Además esto es trinta de agua y se puede correr. Que yo que correr sé de varias maneras, pero... No, 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 no. Hasta aquí quedamos. Muchas gracias. Nuestro homenaje a Miguel de Cervantes. ¡Alarga! Apuntes. Y ahora, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar compartiendo este día... Esta fiesta del libro... Que ha organizado la Casa Museo Centro de Arte Virginista. Cante de Padrón. Y en la que, bueno, nosotros humildemente estamos aportando nuestro grano de arena. De forma de texto, lectura de textos y poemas que vamos a realizar aquí. Vamos a tener una lectura aquí fuera ahora mismo de relatos y textos. Luego pasaremos dentro, donde va a haber una actuación musical de Hiberto Cruz. Que va a estar empañado con David Alamo, a la interna. Y posteriormente también va a haber una explicación y una lectura también de Hiberto Cruz. Y después, después, y a ver, va a haber una explicación sobre una exposición de Algarací. Podéis ver, de Algarací, de la revista Algarací. Así que nada, le damos paso a los compañeros y vamos a... ¿Alguien? Venga. Vaya, vayándose. Venga. Bueno, buenos días. Pedazo de meraje, ¿verdad? A Miguel de Cervantes. Somos artistas. Bueno, yo voy a leer un pequeño micro relato que escribí hace un tiempito y se llama Azte Picas. Quería buscar algún texto dedicado a Antonio Padrón. Aquí lo tengo, pero lo leeremos dentro. Pero, dedicado también, por hacer homenaje a Antonio Padrón, tiene un cuadro dedicado a las cartas. Yo escribí un pequeño texto que, aunque no tiene mucho que ver con las cartas que Antonio Padrón pintó en su cuadro, sí voy a leer un texto que tiene que ver con cartas. Y este es el texto. Se titula Azte Picas y dice así. Le picó tanto, tanto la curiosidad que se lanzó. Al principio le atrajo su forma de conquistarla, pero cuando pasaba el tiempo observaba que el juego se le iba de las manos. No le ganaban tantos corazones, tréboles y diamantes, pero continuó con el juego de la conquista hasta descubrir que para él todo tiene un fin. Así se adelantó a ser dejada. Tenía que aprovechar ese haz bajo la manca. Dispuesta, preparó el final con su mejor carta, lanzó el haz de picas y volvió a ser. Hola, soy Juan Francisco Santana y voy a leerle un poema que me hace mucho que veis. Las ales de tu garzo mar se ativieron a mi piel como cuero golpeado, haciendo que al retirarse la marea que me mece se llevara lejos la zozobra que me embarca hasta doblarme. Al contemplar libros deshojados, hoy más que nunca, flotando en tu agres de seno, me siento y luce como pluma sin rumbo, como ave que no encuentra un lugar para posarse después de mirar al norte. La gelidez de la amanecida me ofreció su trémulo abrazo y por mis asequias transitaron aguas cargadas de remembranzas, bañando mis sellados nichos y llevándose, sin darme tiempo para evitarlo, utópicos poemas reflejados con mi pensamiento en las lágrimas de la volátil arena. Hola, voy a leer un poema que se titula La Paz no se construye con palomas, que se leyó en el Instituto de Guía el Día de la Paz. Pégate el micro, por favor. A ver, voy a leer La Paz no se construye con palomas, que se leyó en el Instituto de Guía el Día de la Paz. La Paz no se construye tan solo con palomas, que vuelan alto, blanqueando, es resolviendo problemas e injusticias, solucionando. Dicen que está ahí, dentro de ti, en lo cercano, en los problemas de la calle, en los conflictos cotidianos, es decir, la luz, el agua, las contribuciones del Estado, la educación, la universidad. ¿Quién puede pagar ahora la sanidad? ¿Cuánto cuesta La Paz? Está a la vuelta de la esquina esperándonos, y no la queremos ver, y pasamos, y pensamos en los países en guerra que no nos tocan de cerca. Entre los dirigentes que no dialogan y enfrentan, en los muros que sustentas, en esa línea imperceptible que marca la diferencia. Ay, La Paz, tan denostada La Paz, tan reiterada, pintando la mano en camisetas, que La Paz no se construye tan solo con palomas. ¡Gracias! ¡El Paso! ¡Edoardo! Hola, vamos a ver qué tal. Soy Eduardo, soy Aruca, estoy camuflado aquí. Pero bueno, voy a leer un poema de amor, espero que le guste. Siempre dibujé de anhelos la dulzura de tus besos, la cadencia perfecta de tu aliento en mí. En el horizonte de tus caderas aniquilé esta insolente voz que dio vida al deseo en mitad de tanto delirio. Exhausto y abatido por el tiempo, me sumerjo en estas ganas de ti, que lo inundan absolutamente todo, a sabienda de que ya no estás. Como si del viento se tratara, me marañé en tu cuerpo, donde estudié poro a poro, sigilosamente, tus contornos. Nada me gustó, me costó usurpar tu locura, me quedé en el universo de tus manos. Soy y existo en esta sosegada premura de versos que mi memoria destila, porque las palabras me empujan hoy al sitio exacto donde mi voz de antaño puso en mis manos la intención de tenerte en la inmensidad de tus labios. Irune, ¿qué edad tienes tú? Tienes siete años y nos va a leer un poema escrito por ella, así que atención. Yo soy una gandula. No, siento, yo no soy más vieja. Y tú lees, vayas. El barco de papel y la mariposa. Irune y su yeyo un poema quieren escribir para dedicártelo a ti. Espero que te guste porque de mi interior sale con todo sentimiento para que a tu corazón llegue y nunca te olvides de mí. El barco de papel, si lo quieres encontrar, una nota has que dejar. Y si el barco de papel viene a tus sentimientos, no te olvides, siempre estás sediento. Y si este se aleja aún más, no te olvides, lo volverás a encontrar. Como todo en el mundo, nada se pierde ni se aleja. Todo está cerca, los sentimientos no se olvidan. La alegría, el amor y la sonrisa siempre estarán presentes en nuestra vida. Y si una mariposa ves volar, no te olvides del barco que con ella vas a encontrar. La mariposa vuela, el barco navega, vives por aire y mar y siempre en mi corazón tú estarás. Y si mi barco de papel y mi mariposa se pierden por el cielo o por el mar, no importa. Pero no me olvides jamás, Iruna y Antonio. Es que a mí me dejan dar clases, porque hay gente que no el caño. Tengo el caño. León Felipe, antología rota. Autorreclado. Qué lástima que yo no pueda cantar a la usanza de este tiempo, lo mismo que los poetas que hoy cantan. Qué lástima que yo no pueda entonar con una voz engolada esas brillantes romanzas a las glorias de la patria. Qué lástima que yo no tenga una patria. Sé que la historia es la misma, la misma siempre, que pasa desde una tierra a otra tierra, desde una raza a otra raza. Cómo pasan esas tormentas de estío desde esta a aquella comarca. Qué lástima que tenemos en la comarca. Patria chica, tierra provinciana. Yo fui a nacer en el cráneo de la estepa castellana y fui a nacer en un pueblo del que no recorre nada. Pasé los días azules de mi paz en San Mariano y mi juventud, mi juventud, sonrían en la montaña. Después, ya no he vuelto a echar el ángel y ninguna de nuestras tierras me levanta ni me exalta para poder cantar siempre en la misma tonada, al mismo río que pasa, rodando las mismas aguas, al mismo cielo, al mismo campo y en la misma casa. Qué lástima que yo no tenga una casa, una casa sorprendida y brasonada, una casa en que se guardara, a más que otras cosas raras, un chile de orejo de cuero, una mesa polillada y el retrato de un abuelo que ganara una batalla. Qué lástima que yo no tenga una abuelo que ganara una batalla, retratada con una mano cruzada en el pecho y la otra mano en el puño de la espada. Y qué lástima que yo no tenga siquiera una espada. ¿Por qué? ¿Qué voy a cantar si no tengo ni una patria, ni una tierra provinciana, ni una casa solariega y brasonada, ni el retrato de un abuelo que ganara una batalla, ni un sillón viejo de cuero, ni una mancha, ni una espada? ¿Qué voy a cantar si soy un paria? Que apenas tiene una capa. Sin embargo, en esta tierra de España y en un pueblo de la Alcarria hay una casa en la que estoy disposada y donde tengo prestadas una mesa de pino y una silla de pájaro. Un libro tengo también y todo mi afuado se halla en una sala muy amplia y muy blanca que está en la parte más baja y más fresca de la casa. Tiene una luz muy clara. Esta sala tan amplia y tan blanca. Una luz muy clara que entra por una ventana que da la calle muy ancha. Y a la luz de la ventana, viendo todos los mañanas. Aquí me siento sobre mi silla. ¡Ah! De paja. Y venzo las horas largas leyendo en mi libro. Y viendo cómo pasa la gente a través de la ventana. En un pueblo de la Alcarria y sin embargo le basta para sentir todo el ritmo de la vida a mi alma. Que todo el ritmo del mundo por estos cristales pasa cuando pasan. Ese pastor que va detrás de las cabras con una enorme callada. Esa mujer agobiada con una carga de leña en la espalda. Y esos mendigos que vienen arrastrando sus miserias de pastrana. Esa niña, esa niña que va a la escuela de tan mala gana. ¡Oh, señora! ¡Haz un alto en mi ventana! Siempre se quedan los cristales pegadas como si fueran una estampa. ¡Qué gracia tiene tu cara en el cristal aplastada! Con su valida, su vida, la encilla chata. Yo me río mucho mirándola y la digo que es una niña muy guapa. Ella entonces me llama tonto y se marcha por la niña. Ya no pasa por esto cada una marcha, caminando hacia la escuela. De no hay una gana, no se parla en la ventana. No se quedan los cristales pegadas como si fueran una estampa. Que un día, ya no se pasa en la niña. No hay nada. Y otro día, otro día doblaron las campanas. Y en una tarde muy clara por esta calle tan ancha, a través de la ventana vi cómo se la llevaban. En una caja muy blanca. En una caja muy blanca que tenía un cristalito en la tapa. Pero aquel cristal se me había asustado. Lo mismo que cuando estaba pegadita al cristal de mi ventana. Al cristal de esa ventana que no me recuerda siempre al cristalito. Pero el ritmo de la vida pasa por este cristal de mi ventana. Y la muerte también pasa. Qué lástima que no pudiendo cantar otras hazañas. Porque no tengo una patria, ni una tierra provinciana, ni una casa solariega y blasonada. Ni retrato de mi abuelo que ganaron la batalla. Un músico viejo, la escuela, ni una mesa, ni una espada. Y soy un paria que apenas tiene una capa. Venga forzado a cantar cosas. De poco importante. Bueno, le voy a leer un poema. Bueno, él es Roberto Iglesias, para quien no lo conozca. Que yo creo que quiero conocerlo todo. Y yo voy a ser como yo. Le voy a leer un poema que se llama Suicidio. Se cayó el verso. Salió despedido del papel. Y Belof corrió por el pasillo. Se cayó el verso de la mesa. O tal vez, huyó. El verso salió corriendo. Buscó un refugio entre las cortinas. Se camufló entre las corte ventanas. Se disipó con los primeros rayos del sol. Voló liviano, atrapado por el viento. No dijo adiós. No miró atrás. Se cayó el verso de la mesa. Pueden que estuviera deprimido. Tal vez quisiera probar suerte. En otras bocas, en otros oídos. El verso se liberó de la pluma. Se perdió. Se fumó. Se suicidó. Gracias. De nuevo, empezamos con una segunda ronda que nos gusta leer. Bueno, yo les voy a leer otro micro relato porque yo soy más de prosa que de poesía. Pero bueno. Este se titula Añejo. Antes de entrar, ya huelo a tostadas calientes con mantequilla. Al café con virutas de chocolate que solía prepararme cada mañana. Entro, cierra los ojos. Y huelo a ese inconfundible aroma que me dañó. Perdón. Ese que habla de los abrazos que vuelven, de las risas que llegan, de los enfados olvidados, de los besos robados o regalados, de las conversaciones infinitas, de las pasiones descontroladas, donde los odores son aceptados del fuego de las miradas. Sí, cada vez que voy, me arropo en el añejo de esa posada y vuelvo a ser amada. Aleteaban en lo más hondo, en lo profundo de la lontananza, las ilusiones que otrora tuviera, mientras las picoteaban los cuervos enfurecidos, los grasnantes que nunca supieron de caricias. El alma se me rompió al verles pulsando los sueños silenciados por la brisa de Arpócrates. Me quedé helado, sin sangre que corriera por mis venas, al verles descargar su ira congelada y en sus ojos la pena reluciente. Entregué, pasados los años, los llantos enclaustrados, las quimeras que nunca cumplieron el deseo tan largamente sufrido, de verse en mi mirada reflejada. Sus fauces me dieron alivio, haciendo que mis besos, los nunca dados a labios que jamás lo supieron, encontraran por fin un sentido. Muchas gracias. Los que nos vamos en breve, les dejamos estos árboles rielantes de escarcha, con sus brazos abiertos de flor en flor, para acoger en un abrazo de lluvia nuestro deseo. Con su dedo de hojas desnudos y tintineantes, les dejamos los bosques, la selva humbrosa, la hierba tierna y fresca que les descansa y adormece, los mirlos y canarios del monte que picotean sus ramas y limpian y limpian sus picos de las brisnas, la fértil tierra de trigo y cebada, la baja sajonia, la alta baviera. ¿Qué más da? Los ratones de Hamelin y el Béser, que todo lo envuelve. Les dejamos los mercados de fruta y jaramagos, los estilos arquitectónicos y teutónicos, el renacimiento italiano, la sombrisa irónica de Palas Atenea, ganadora del concurso en el Partenón, frente a Poseidón, y que dejó el nombre a la ciudad, el saber estar de los croatas en Trujil, aunque les hayan destrozado las bombas, a pesar de ser patrimonio de la humanidad. Les dejamos Éfeso, erigido al este, en Asia Menor, el altar de Pérgamo en Berlín, la sabiduría árabe y hebrea de Córdoba, el código de las siete partidas de Alfonso X, protegiendo las costas y playas como bienes comunales de todos y no públicos desde hace siete siglos o así, la hermosa y antigua medicina china con su física cuántica, la acupuntura, el feng shui y la astrología, la ornamentación de las teteras, los grabados y la alfebrería en las puertas, celosías y mezquitas, el arte de la filigrana cuidadosamente tallado por los dedos de un artesano marroquí, turco o tunecino, el mundo envuelto en un rito hindú, árabe o japonés, hebreo o libanés, ¿qué más da? Uno es todo y todo es uno, y seremos polvo cósmico y partículas de nadas, así que vivamos, amemos sin fronteras, seamos pacifistas, liberales, campesinos o postmodernos, ácratas, seamos niños, jóvenes, abuelos, unámonos, apoyémonos, amémonos, intentemos comprender todas las filosofías, todas las visiones, todas las culturas, todas las tendencias, todas las políticas, a favor siempre de un mundo en paz, libre, cordial, solidario, extendamos la palabra, extendamos las manos, alcemos las voces, toma la mía. Dolores se había acercado tantas veces a la orilla del mar a escuchar las voces de aquellos que ya se fueron, que le parecía ya en el mar todo, ese era el peligro, decía, porque no le hacía mucha gracia aquello de que la gente se muriera, no por nada especial. Perdón. Tecnología punta, donde las hayas. Perdón de mi nuevo. Dolores, te comienzo, vale. Dolores se había acercado tantas veces a la orilla del mar a escuchar las voces de aquellos que ya se fueron, que ya le parecía no armar todo. Ese era el peligro, decía, porque no le hacía mucha gracia aquello de que la gente se muriera, no por nada especial, sino porque en ella albergaba la idea de que el tiempo se va de verdad cuando uno empieza a contar muertos. y de que la vida, de que todo puede ser verdad y de que si uno tiene que llevar a la cabeza bien alta, que sea porque el tiempo se puso delante de sus ojos y lo apretó fuertemente con sus manos, sin traicionar a nadie. Dolores, hoy se moja los pies en la playa, limpiándose lo viejo, esperando la posibilidad de algo en el mundo. ¿Y una otra vez? ¿Me sorprende? La arena de color. Si arena de color te encuentras en el mar, no te la lleves, pues la suerte te dará. Y si esa arena de color no la encuentras, no te eches a llorar, porque estás cerca y la encontrarás. Si esa arena a tu alma viene, no te equivoques, siempre contigo estará. La arena está en la playa, es mágica y de color. No te olvides, ella tus pies siempre estará. Y uno. De ciencias o de letras, ellos, ellos tienen los números, ellos dicen cuánto mide, si cabe o no cabe, si vale o no vale, si alcanza o no alcanza, si sirve o no sirve, si llega o no llega, si cae el misil donde apuntaron, y si mata a quien debe, un premio al ingeniero que todo lo puede. Pero si cae en un hospital y un bebé, qué raro, lo que no me lo entienden, sería un error de estimación del PC o del ordenador. Ellos tienen los números, que no se haga extraño, tanta excusa ante tanto daño. ¿Ellos tienen los números? Sí, pero aquí nosotros, las letras, con las que hay que explicar hasta el enunciado de sus problemas. Cuando las matemáticas hacen mil expertas, faltan los números, y aparecen las letras. Ellos tienen los números, pero nosotros manejamos las letras. La historia del hombre siempre será un cuento que se cuenta a sí mismo, su eterna tragedia. Ellos tienen los números, pero nosotros, las letras, quien no las maneja, acaba siendo, no un hombre, sino un número más, de los pies a la cama. Y como diré también la cosa, que estamos celebrando el Día Internacional del Libro, porque como saben, se saldrá mañana, 23 de abril. Seguimos con la fiesta del libro, pero dentro del museo. Así que les invito a todos a pasar. ¿Vale? Gracias.